Hola, soy Vince y hoy desde Gravity Valencia os vamos a enseñar qué es un freeboard. Con esta tabla conseguimos imitar perfectamente la sensación de snowboard, pero sobre asfalto. Las principales características son que funciona con 6 ruedas, dos centrales que siempre van a estar en contacto con el suelo y giran 360 grados en todas las direcciones. Tenemos unos ejes mucho más anchos y unas fijaciones, de las que podemos saber perfectamente cuando vamos a tener alguna caída y que nos permiten maniobrar con facilidad el freeboard. Lo mejor es que veáis cómo funciona sobre la marcha, así que vamos a probarlo. Con el freeboard nos desplazamos de la siguiente manera, como habíamos dicho antes, las ruedas centrales siempre van a estar en contacto con el suelo, tendando con las de un lateral o con las del otro. Por lo tanto podemos carbear, podemos derrapar de frontside y podemos derrapar de backside. También podemos rotar sobre nosotros mismos con facilidad. Letra,今 Tremente. ¿Por qué? Sobre, now Tremente. Cond ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!